¿Qué es la filosofía de su intervención en las jornadas? ¿Qué es la filosofía de su intervención en las jornadas? ¿Qué es la filosofía de su intervención en las jornadas? ¿Qué es la filosofía de su intervención en las jornadas? ¿Qué es la filosofía de su intervención en las jornadas? ¿Qué es la filosofía de su intervención en las jornadas? Todavía se está muy lejos. ¿Por qué? Bueno, primero, es cierto que se ha avanzado mucho, muchísimo. Hay saltos gigantescos de todo punto de vista en el acceso de la mujer al trabajo, en el respeto de los derechos en el ámbito sexual y reproductivo, en el visibilizar los temas de violencia contra la mujer. Pero estamos lejos, ni siquiera medio camino para lograr la igualdad. Esta presencia de mujeres en los cargos superiores del Estado pueden dar la idea de que ya logramos esa igualdad. Y no es así. Debajo de estas mujeres presidentas sigue habiendo una política, por ejemplo, totalmente masculinizada. En el Parlamento las mujeres son el 15%, en los municipios somos un 13%. ¿Y por qué se han dado estos saltos? Bueno, creo que eso es interesante, porque a pesar de que las mujeres no estamos en condiciones de igualdad, ante un momento de mucho cuestionamiento de la política, en que los ciudadanos están buscando modelos de liderazgo distintos, los mujeres se ven como una alternativa distinta. Y son electas en gran parte porque hay una expectativa de que una mujer va a poder ejercer el poder de otra manera, de que va a tener una capacidad de empatizar con un ciudadano mayor que un político tradicional que, por antonomasia, es un hombre. En el imaginario latinoamericano, y creo que todavía eso en todo el mundo sigue siendo así. Entonces yo creo que la llegada de mujeres a la presidencia en Latinoamérica, claro que es fruto de muchas peleas y logros que hemos tenido muchos, pero no es fruto de que hayamos logrado la igualdad, no la hemos logrado ni mucho menos, es fruto de que los ciudadanos andan buscando liderazgos distintos. Y a las personas en las que ven la esperanza de un ejercicio del poder diferente, están más dispuestos a entregarles la confianza. Y a una última cuestión, jornadas como estas, Américas Femenino, donde se da un poco también la palabra y se intenta realzar el papel de la mujer, el papel público de la mujer. ¿Qué le parece a este tipo de iniciativas? Bueno, es muy importante primero porque Latinoamérica ha sido un continente con las mujeres invisibilizadas históricamente. Y cuando uno ve los próceres y todo, son todos hombres, los próceres de la política, de las artes, de la ciencia. Y la realidad de las sociedades latinoamericanas nunca ha sido esa. Las mujeres siempre han sido un soporte fundamental de lo que nuestros países han sido, pero un soporte invisibilizado. Entonces, esto ayuda mucho también a que nosotros como latinoamericanas seamos parte de cómo el mundo nos ve. Pero creo que lo más potente no es cómo desde afuera se ve a Latinoamérica, sino las redes que se hacen entre las mujeres. Aquí había mujeres políticas españolas, había peruanas, había guatemaltecas, salvadoreñas. Y al conocernos y ver nuestras experiencias y valorar mutuamente lo que hemos hecho, eso es muy estimulante y fortalece, porque no es fácil. Para nadie es fácil. Para todas las mujeres que están en cargos de decisión, es un obstáculo tras otro. Y te reafirma mucho en tu rol y ante tus problemas el ver a otras que han hecho también ese recorrido y descubrir que uno tiene tantas cosas en común. A pesar de que venga de realidades y de sociedades que están en puntos tan diferentes, las mujeres que estamos en el espacio público tenemos una experiencia muy similar. Y uno siente una empatía muy natural y eso te fortalece, te estimula. Muy bien. Pues era esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.